¿Cómo llegué a Sagrado Corazón? Bueno, es una historia larga, con la ayuda del doctor Justel, que es el director general de Universidad en Puerto Rico. Él me abrió las puertas y me puso en contacto con la Universidad de Sagrado Corazón, con lo cual yo le estoy muy agradecido. Conocí el enfoque de la universidad, conocí cómo se trabaja en una universidad privada, puertorriqueña, con un enfoque también muy norteamericano, muy práctico, muy enfocado al negocio y al trabajo. Les ayudé a entender cómo son las maestrías de comunicación en España. Fundamentalmente en ese primer año también yo conocí los proyectos en curso, las estrategias de internacionalización de la universidad y cómo quiere proyectarse al mundo en estos próximos años. La herramienta para desarrollar estas actividades internacionales es el convenio. Y tanto la Universidad Complutense de Madrid como ESIC, Business and Marketing School, mantienen convenios de colaboración con Sagrado Corazón. La manera es hacer que esos convenios sean bilaterales, que los alumnos y los profesores puedan venir y puedan estar, que haya un marco adecuado para que esa relación se pueda producir, que haya una serie de becas y ayudas a las que esos alumnos se puedan acoger para facilitar algo que siempre es costoso, que son los movimientos, los transportes, las residencias, las estancias, y poder ayudar para que eso se produzca. Es muy beneficioso para las organizaciones abrirse. La internacionalización se hace si tenemos profesores, alumnos e instituciones que comparten y que viajan. Eso es la clave y eso es quizás lo más importante, profundizar en ellos.